La Agencia Estatal de Meteorología anuncia que podría nevar este viernes en la isla de La Palma, por el paso de un sistema frontal que dejará precipitaciones abundantes en el archipiélago canario. Las lluvias se extenderán mañana a la mayor parte del archipiélago canario y podrían ser localmente fuertes en el Hierro y en La Palma, donde incluso es posible que nieve en zonas altas de la isla, al igual que sucederá en Tenerife. Sin embargo, la nieve no caerá sobre el volcán de Cumbre Vieja, donde solo lloverá, pero sí nevará en la parte más alta de la isla, denominada Roque de los Muchachos, por encima de los 2.300 metros de altitud. Sigue lloviendo mucho en La Palma, la principal preocupación es que la lluvia empape la ceniza, lo que incrementaría su peso y aumentaría el riesgo de derrumbes y problemas en el alcantarillado. La Agencia Estatal de Meteorología adelanta el aviso por lluvias en Canarias. En la vertiente este de la isla de La Palma, el aviso se eleva a nivel naranja a partir de este viernes a las 9 horas por precipitaciones que podrán alcanzar 30 litros en una hora, mientras que en el oeste, la zona más afectada por la erupción volcánica, el aviso amarillo estará activo desde este viernes a medianoche por precipitaciones de hasta 60 litros en 12 horas. Ante la alta probabilidad de lluvias intensas, la EMET ha emitido un aviso amarillo para mañana jueves en el este, que afectará a toda la isla durante el viernes. En este sentido, el comité científico explicó que la acumulación de cenizas puede posibilitar la formación de flujos hiperconcentrados en zonas de fuerte escorrentía. En caso de que se produzcan, se alerta del peligro que supone transitar en zonas de cauce o al pie de fuertes pendientes y que la población debe seguir las recomendaciones facilitadas por protección civil. Al respecto, el director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, insistió que durante el periodo de lluvias, la población debe evitar exposición en el exterior en zonas de vaguadas, especialmente el viernes, y no situarse en laderas inestables donde pueden producirse derrumbes o desprendimientos. En lo que se refiere a las zonas de exclusión, las últimas mediciones de gases que lleva a cabo la Unidad Militar de Emergencias, UME, no han detectado agentes tóxicos en la zona norte, pero sí en la zona sur, concretamente en la bombilla y en la zona alta de las manchas, por lo que no se ha permitido el acceso. En Puerto Naos, los valores aumentaron por la noche, pero se han ido disipando. Para una mayor información a los vecinos y vecinas sobre las limitaciones de accesos y su organización, esta tarde se llevará a cabo una reunión en el puesto de mando avanzado. En cuanto a la calidad del aire, ayer no hubo superaciones de valores límites horarios ni diarios, registrándose índices buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones, salvo en el paso y los llanos que fueron regulares. Estos valores se han superado esta mañana en el paso y los llanos de Aridane, alcanzado valores desfavorables. Sobre las partículas PM10, los valores más altos se registraron ayer en la vertiente este, en la grama y San Antonio, con superación de umbral diario en la grama, que se mantiene hoy como desfavorable. En los llanos de Aridane los valores han tenido aumentos puntuales, que están en descenso. La disposición del penacho hacia el este y noreste será desfavorable para la operatividad aeronáutica y las cenizas afectarán a los municipios de Santa Cruz de la Palma, Breña Alta y Breña Baja. Al respecto, se recomienda a grupos de riesgo y población sensible reducir todas las actividades al aire libre, y realizarlas en el interior o posponerlas hasta que la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Para población general, se aconseja el uso de mascarillas FFP2 al aire libre, reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si presenta tos, falta de aire o cualquier otro síntoma, y realizarlas en el interior, o las puede posponer hasta que la calidad del aire sea bueno o razonablemente buena. Sobre el avance de las coladas, no se han registrado ensanchamientos en los perímetros exteriores, sino entre coladas existentes. La energía del sistema se mueve fundamentalmente por los frentes de coladas situadas más al norte, principalmente la 4 y la 7, que ha rellenado huecos y están formando el delta lábico norte, que alcanza una superficie de 5 hectáreas a partir de la línea de costa y alcanza una distancia máxima al acantilado de 350 metros. También reciben pequeños aportes de lava las coladas 1, 2 y 9. Por su parte, la portavoz del comité científico, Carmen López, destacó que se han producido varios desbordamientos en los canales lábicos, ha aumentado el número de canales activos, sin ocupar nuevos territorios. Persiste la actividad estromboliana, con pulsos de emisión de piroclastos y barra o ceniza. La superficie afectada se estima que ha aumentado en más de 15 hectáreas y supera las 1.088 hectáreas, con una anchura máxima entre coladas de 3.300 metros. El delta lábico sur tiene una extensión aproximada a las 43 hectáreas desde la orilla, mientras la superficie ocupada por el nuevo delta lábico, por la llegada al mar de la colada 7, se calcula en unas 5 hectáreas. Según los nuevos datos facilitados por el satélite Copernicus, hay aproximadamente 2.709 construcciones afectadas, de las que 2.676 están destruidas y 122 dañadas parcialmente. En cuanto a la superficie de cultivos, se estiman en 335 hectáreas, casi 9 más que el último dato. De ellas, aproximadamente 206 son plataneras, 60 viñas y más de 26 aguacates. A estas cifras habrá que añadir unas 90 hectáreas de plataneras que han quedado aisladas por la lava, sin posibilidad de acceso. Sobre los parámetros observables del proceso eructivo, el comité científico señala que continúa el tremor en nivel bajo y estable, con poca sismicidad intermedia, mientras que persiste una intensa actividad en la sismicidad profunda, pero con una ligera disminución. Las deformaciones presentan una estabilidad general en las deformaciones verticales. En cuanto a la emisión de dióxido de azufres o dos asociado al penacho volcánico, los valores han aumentado ligeramente, pero se mantiene la tendencia general descendente. El número de albergados se mantiene en 505 personas en centros hoteleros. Del total, 436 se hospedan en el hotel de Fuencaliente y 69 en los llanos de Aridane. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares. En lo que respecta a servicios esenciales, no se han registrado novedades en la telefonía y en electricidad, ni tampoco incidencias en las obras en las carreteras. El volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, cumple 67 días en erupción y principal preocupación este jueves se centra en la previsión de intensas lluvias previstas en la parte oriental donde está el aeropuerto, y el viernes en toda la isla, porque podrían aumentar considerablemente el peso de la ceniza e incrementar el riesgo de derrumbes de viviendas e infraestructuras. Desde que entró en erupción el pasado 19 de septiembre, el volcán sigue expulsando una importante cantidad de magma, y ha afectado a una superficie total de más de 1.100 hectáreas, según el plan de emergencias volcánicas de Canarias, de Volca. La colada más activa, la más próxima a la montaña de la laguna, está formando una nueva fajana que ya mide 5 hectáreas, en la costa de Tazacorte. El aeropuerto está operativo tras los trabajos de limpieza de la ceniza acumulada que lo han mantenido inoperativo durante cinco días, pero el viento sigue llevando la nube de ceniza al este y afecta a la actividad de las aerolíneas, entre ellas 20, que de momento mantiene los vuelos suspendidos. El comité científico ha reevaluado la magnitud de la erupción del volcán de La Palma, que ha pasado de un valor 2, sobre un total de 8, a 3, sin que ello suponga que exista una mayor explosividad o que haya alguna variación en el mecanismo estromboliano del fenómeno natural. Una blanca es una promedión del ¡Gracias! ¡Gracias!